Isabel Pantoja no mantiene una buena relación con sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera. Esta situación ha quedado demostrada el último fin de semana, donde la cantante ofreció un concierto en Sevilla para celebrar sus 50 años de carrera y sus hijos no se hicieron presentes. Esta relación entre Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja ha sido casi siempre tirante. Si bien hubo momentos en donde estuvieron unidos, en el último tiempo más han sido los momentos que estuvieron distanciados. Pese a ello, la cantante ha dado muestra de que su hijo Kiko Rivera siempre está presente en sus actos. Eso ha quedado en evidencia tras cumplirse el 39 aniversario de la partida de Francisco Rivera, Paquirri, padre del DJ. Y es que Isabel Pantoja, tal como lo hace año tras año, ha mandado un ramo de flores blancas al mausoleo de Paquirri. El detalle estuvo en el mensaje que la cantante incluyó en la tarjeta que estaba junto al ramo, tu esposa e hijo. Pese al gesto de Isabel Pantoja, su relación con Kiko Rivera parece irreconciliable. En una entrevista reciente, él lo ha demostrado. Mamá, que te vayan las cosas muy bien en la vida. Te deseo lo mejor del mundo, pero no quiero volver a saber nada más de ti. Tenerte cerca no me hace bien y no quiero estar cerca tuyo, ha comentado.